Un beso enorme a todos en la Secretaría de Seguridad de Vicente López, a Camila Manetti, a Marcela Laboranti, Valeria Gutiérrez Barquín. Valeria, le encantan los clásicos a Valeria. Bueno, no se está escribiendo. Sabes que Hugo y Jorge, y Moni, Moni es la mujer de Hugo, ellos son de la banda de todo un poco, que hacen covers de rock nacional, que nos acompañaron en las fiestas solidarias. Bueno, ellos van a estar en Bajo Tribuna, así que los invitamos a todos el 15 de septiembre. Y los tenemos que invitar también acá al piso en algún momento. Para que vengan, pero para que los partidos de día. Sí, pero los bateristas están acá. Pablo, el baterista de la banda. Sí, un poco de todo. Un poco de todo. De todo un poco. Como es el Día de la Historieta, es como una preproducción de lo que vamos a hacer en el aire en un ratito, porque ya está Fernando Espina, se va a hablar de deporte, de solidaridad, de su viaje al sur, de cómo está su proyecto solidario. No, te quería decir que hablando de las historietas, vamos a contarte un poquito hoy del Batman Solidario, el cual vamos a hablar después, la semana que viene, lo vamos a tener al aire. Que yo estuve hablando con Batman, te juro que salí increíble. Me contaron que le dijo un bativeso cuando terminó la comunicación. Me tiró un bativeso y un batibrazo. Pero escuchame, no te hablo de hoy, o es solo Batman Solidario. Este es el Batman. ¿Cuál decías recién vos? Paturucito o paturuzú, que es el indio de huelche. Sí, bueno, no, estamos. Y hitus y super hitus. ¡Claro! ¡Súper hitus y neurus! ¡Y neurus! Viste que te gustaba, doctor Neurus. Vamos a hablar de sustentabilidad, de arquitectura. Vamos a hablar un poquito de renovables, sí. Bien, energías renovables, muy bien. Como que se puso los anteojos esta reina en el cual Palmas hoy. Bueno, aquí estamos. Ahora sí, nos vemos todos. Ahí estamos. En un rato salimos. Florencia está ya en la puesta en el aire, no se se ve. Sí. Pero tenemos una mujer operadora. Para mí eso se hace feliz en la vida, te digo. Chicos, chau, chau. Ahora al aire. Bye, bye. De alguien que vos, Fernando, tuviste mucho que ver en esto, en el Club Esportivo La Cava. Exactamente. También arrancamos ya hace dos años. Seguramente nos está escuchando desde hace seis años. Una chica hoy de 26, 27 años, muy jovencita. A los 21 años arranca este proyecto de tratar de sacar a los chicos de la calle, ¿no? De la gina, como decía ella, ¿no? Exactamente. Y incorporarlos en algo deportivo. Entonces empezaron con una escuelita de fútbol. Necesitaba hacer el baño. Y bueno, por suerte compró todos los artefactos. Logró hacer el piso. Logró hacer las paredes y todo el revoque de lo que es el baño. Solo falta, hizo toda lo que es la instalación de bañerías. Así que estamos muy contentos por el avance. Pero le da una etapa final ahora de ayuda como para que él pueda tener ya su casita en condición. Le falta el piso también de la habitación. Donde revoque, lo que es la habitación. Y bueno, ya traje fotos para subir a la página. Y vamos a subir la primera vez que fueron y esta última para ver los avances de Antonio. Y todos los meses hacen lo fuerte ustedes. Este Dream Team de amigos. Que tienen hasta página en Facebook. Puede ser el comienzo de más acciones solidarias.